Ese joven que está ahí, Sander Sayas, una de las grandes promesas del boxeo joven puertorriqueño, será protagonista y le hará frente a Marklin Bailey, un estadounidense que tiene foja de 6 victorias y 6 derrotas. Esta pelea se da en 147 libras y será a 4 asaltos. Vamos con Kike Liboy. Atención damas y caballeros, la siguiente pelea está pactada a 4 asaltos. En una presentación de Puerto Rico Best Boxing Promotions, su promotor, Iván Rivera, Spartan Boxing, WAPA Deportes y Top Rank. Los jueces son Luis Ruiz, Hernando Steirol y Nelson Vázquez. Para esta pelea, el árbitro lo es Roberto Ramírez. Presentamos el esquina azul con cruza azul y negra y un peso de 146 libras. Su récord es de 6 victorias, 6 derrotas y de las 6 ha ganado 4 por la vía del lockout. Él viene de Durham, North Carolina, el Smart Lane, the Bull City Bully, Bailey. Y su contraria en la esquina roja, con cruza negra y amarilla, con un peso de 146 libras. Está invicto en 3 peleas. De las 3 ha ganado 2 por la vía del lockout. Él es de San Juan, Puerto Rico. Sander Cyrus. Más fecha. Ok, ya yo le di la intruscione. Oye, ya sabes las intrusciones. Mantén tu brazo a cualquier momento. No pones detrás de la cabeza. Ok? Muy bien. 4ª ronda. Aquí tenemos el skin skin del combate. Vemos que Sander tiene 17 años, 7 menos que, 8 menos que su rival. Tiene 3 pulgadas más de altura. Un peleador muy alto para el peso de Welter. Lo que se refleja en su alcance. 70 pulgadas, si no me equivoco. El mismo que tenía Trinidad cuando era peleador de Welter. Pero pesó 146, una por debajo del límite. Welter y aunque él tiene la guardia derecha, su rival por lo menos pretende demostrar ser ambidiestro. Vamos a ver qué sucede en este combate estelar. A Roberto Ramírez, tercer hombre en el ring ahí esperando el campanazo para dar por iniciado ya de forma oficial. Y ha ocurrido ya Sander en trusa negra con la bandera de Puerto Rico. En su lado izquierdo, la estadounidense en el lado derecho. Su nombre impreso en la parte trasera, posterior de su trusa. Mientras que el estadounidense viene de Bow City. Y tiene trusa negra también, pero el ribete es azul claro. Aquí, cerca de nosotros en la esquina neutral, ataca Sander. Con una izquierda, buena combinación, arriba y luego abajo. Que es parte del peleador boricua que está radicado en Estados Unidos. En la ciudad de Florida, más bien en el estado de la Florida. Buena derecha, buena combinación. Ahí coloca en la esquina neutral. Mientras comienza a descargar su ofensiva Sander, se agarra al estadounidense. Y comienza a correr el ring. Lanza a una izquierda ahí. Algo desbalanceado, que se pierde en el aire. Lo combina con la izquierda. Ahora Sander lo persigue. Ataca abajo. Sander, estadounidense, media sonrisa ahí. Como ya que ya ha probado parte de la pegada. Una buena izquierda arriba de parte del estadounidense. Bayley. Que combina Sander nuevamente. Comienza a atacarlo arriba. Buena izquierda en corto para Sander Sayas. Lo coloca en la esquina neutral. Va a tratar de iniciar el ataque frente a un hombre que se mueve mucho. Y que se ha escapado. Ahora corriendo hacia el izquierdo. Ya tiene inflamado el ojo derecho. Bayley. Y tiene una cortadura también en el pómulo derecho. Me impresiona, Roberto, lo mucho que Sander Sayas está atacando al cuerpo. Esa es una muestra de sabiduría, de experiencia en el ring. Y él tiene apenas cuatro combates y 17 años. Ahí acorrala nuevamente contra las cuerdas. A Bayley falla en la combinación. Bayley con la guardia bastante abajo. Frente a un oponente que ha demostrado tener mucha rapidez y buena puntería hasta el momento. Mucha puntería. Sander Sayas. Esa es otra de las cosas que más me llama la atención del joven Sander Sayas. Y tiene una gran cantidad de seguidores aquí en Trujillo, Sander Sayas. Para ser apenas su cuarto combate como profesional, es impresionante la cantidad de público que ha traído desde distintos puntos de San Juan, Sander Sayas. Y vive en Estados Unidos, vive en Florida. Vive, exacto. Está radicado allá en una ciudad cerca de Miami. Plantation, Florida. Me impresiona también que cuando acorraló a Bayley la vez anterior en esta esquina, sintió mirándole a la cara, al cuerpo. Y cuando Bayley bajó la guardia pensando que le iba a atacar abajo, lo conectó arriba. Ataca arriba ahora Sander. Muchas herramientas que señalan gran talento y gran potencial para Sayas. Bayley es un joven veterano. Buena derecha. Mucha fortaleza de ataque Sander. Sander ahora se baja el estadounidense en la derecha. Corto cuando suena la campana, concluye el asalto de apertura. Y vemos en la esquina de Bayley, Willie Massey está afuera. Terrence Cole, es que él está dando las direcciones. Me impresionó otra cosa que hizo Sayas desde el principio. Conectando sólido, buen porciento de conectado. Pero miren el ojo a su rival. Trajo apenas un asalto. Vean esa gran combinación de parte de Sander Sayas. Y termina con la derecha ese rally que hace retroceder a Bayley. Y en ese este cambio que están teniendo ahora, Roberto. Ellos se agarraron un poco después. Y vas a ver que Bayley le dice algo a la esquina. Y me parece que lo que le dijo fue, en relación a que el muchacho pega duro al cuerpo. Apenas en su cuarto combate como profesional. Se cuadra en el centro, busca atacar ahora al estadounidense. Pero es sorprendido con una reacción de parte de Sander. Que busca combinarlo, ataca abajo nuevamente. Retrocede el estadounidense. Sander con la guardia bien arriba. Ahí busca atacarlo, se mueve el estadounidense. Al tiempo que falla una izquierda. Bueno movimiento defensivo de parte de Bayley. Capió bien el temporal ahí en esa ocasión. Está en su propia esquina Bayley. Está tratando de iniciar el ataque. Se sale Bayley. Comienza a correr hacia los laterales. Tratando de confundir a Sander Sayas. El joven de Carolina del Norte. Sayas se mantiene con la guardia bien arriba. Y buscando entrar en el ataque. Y me parece que Bayley no vino a tirarse. Está haciendo todo lo que puede. Empezó agresivo, ahora está moviéndose. Para tratar de durar el asalto. Pero está haciéndole frente a Sayas. Derecha corta de parte de Sander. Lo combina bien. Al área de los planos bajos. Sander se agarran. Interviene ahí Roberto Ramírez. Estamos entrando a la segunda mitad del segundo asalto. Buena izquierda en forma de gancho. Todo de parte de Sander Sayas. Recibe ahora una buena combinación al rostro de Bayley. Sigue peleando en retroceso Bayley. Y al acecho está el peleador boricua. Sander Sayas. El más alto de los dos. El más corpulento es Bayley. Un joven de cuerpo compacto. 147 libras. Es la división que está en juego aquí. Combina bien arriba ahora. Sander ataca fuerte al rostro. Una buena combinación. Trata de escapar ahora del ataque de Sander. Y ha logrado por lo menos por un momento. Pero vuelve a colocarlo contra las cuerdas. Continúa el ataque de Sayas aquí frente a nosotros. Lo combina bien. Y le conecta una buena derecha que hace que Bayley se agarre. Está sangrando. Está sangrando por su ojo derecha. Fue un golpe legal. Y lo cortó en la ceja sobre el ojo derecho. Y es una herida seria. Está deteniendo temporariamente el asalto. Vean ustedes cómo ha emanado la sangre. Tiene un hematoma bastante pronunciado en el área del párpado. Que es su ojo derecho. El estadounidense. Vamos a ver qué dictamina el médico de la comisión. Que está examinando a Bayley en estos momentos. Está detenido el asalto. Vean ustedes cuán gráfica esa toma de la condición del ojo derecho. Es un área peligrosa. Le va a obstruir definitivamente la vista. Si lo dejan seguir peleando. Porque la sangre no tiene para otro lado que ir. Que no sea en el ojo. Está devolviendo a la esquina ahí Roberto Ramírez. Tal parece que le va a dar una oportunidad a Bayley. Y el round va a continuar. Vamos a ver si puede sobrevivir. En estos momentos está en una situación bastante complicada. Bayley ataca a Sander. A Bayley en su propia esquina. Mete dos oper consecutivos. Se agarra Bayley. Roberto Ramírez los regresa al combate. Y Sayas continúa su ataque certero. Buena derecha fuerte al rostro de parte de Sayas. Está acabándose el asalto. Y conecta una buena derecha nuevamente. Sayas está tirando al colocado. Pero logró conectar bien a Sander Sayas con una derecha ahora al finalizar el combate. Al asalto. Bayley. Podemos decir que es el mejor golpe que ha dado el propio Bayley. Y Sayas se había dado todo un traspié porque se le fue el pie por fuera de la esquina del ring. Y está como que recomponiéndose cuando le colaron esa mano. Que quizás no fue tan mala como pudo habernos pensado originalmente. Pero está en la pelea Bayley. Y esto fue un asalto impresionante para Sayas. Pero se reyó a Bayley porque lo está haciendo contra un rival que está poniendo oposición. Vean ustedes como ese ataque despiadado llega prácticamente en su totalidad al rostro de Bayley. Y el físico de Bayley ha evidenciado el rigor del castigo que ha desplegado hasta el momento Sayas. Que lo tiene ahí a su merced en la esquina neutral. Mientras Bayley busca el agarre desesperadamente. Vamos al tercer capítulo. Están trabajando aún en el área del ojo de Bayley. En esta parte inicial del tercer asalto. Suena la campana. Pide tiempo. Pide tiempo Roberto Ramírez. Y va a consultar nuevamente al médico de la comisión. A uno de ellos. Para que vuelva nuevamente a examinar el ojo derecho. Que está bastante maltrecho. Y dice el médico que puede continuar. Está haciendo indicaciones como que de una más el médico. Un par de ocasiones lo ha dicho. Tal parece que le va a dar una oportunidad adicional. En este momento es Sayas quien tiene total control de la pelea. Y Bayley está buscando movimientos laterales para tratar de evitar la ofensiva de Sayas que ha sido despiadada y certera. Lo acorrala nuevamente Sayas en la esquina roja. Bayley ataca abajo. Ahora un golpe un poco bajo de parte de Sayas. Bayley con movimientos de torso. Arriba y abajo está recibiendo castigo ahí. Pero también está evadiendo parte de esa iniciativa en la ofensiva de parte de Sayas. No ha llegado con todos los golpes que ha lanzado Sayas. Al menos en esta ocasión. Aquí es el momento en el que Sayas tiene que demostrar paciencia y disciplina. No es fácil. Ante un rival de mérito. Un rival que ve sangrando también. Y ante un público tan a tu favor. Se te puede calentar la sangre innecesariamente. Y Sayas se está defendiendo bien hasta ahora. Por lo menos en este asalto ha demostrado buena defensa. Aquí cierra la guardia. Y aunque Sayas sigue aguantando. O sea, lanzando golpes. Vean, ahora descuidó el rostro y está interveniendo. Roberto Ramírez ha detenido la pelea. Ha detenido la pelea Roberto Ramírez. Estaba en un buen rally ofensivo. Sander Sayas. Y por el bienestar de Bailey, que tiene un ojo bastante vulnerable en estos momentos, su ojo derecho, sangrando en un área peligrosa que le podría impedir mayor visibilidad. Ha optado por detener las acciones. Aquí Roberto Ramírez. Mientras que Sander Sayas aprovecha para saludar al público y felicitar a su oponente. Vean ustedes la magnitud de la cortadura. La herida está bastante amplia y sangrante. En ese área donde la sangre cae directamente en el ojo. Ahí vemos que desde el principio salió bien agresivo. Y atacando el cuerpo Sander Sayas. Tremenda derecha ahí de Sander Sayas. Eso en el primer asalto. Combinando con eficacia, con potencia. Muchas veces se piensa que en una pelea a cuatro saltos no hay necesidad de pegar al cuerpo porque no te va a dar tiempo de cobrar, cosechar los frutos de esa estrategia. Pero Sander demostró que no es así. Y pegó bien abajo. Hizo buen trabajo al cuerpo de su rival. Y cuando empezó a pegar arriba, es construyendo en ese trabajo el cuerpo. Bayley bravo, pero realmente estaba cogiendo demasiado castigo en ese momento. Hizo fallar mucho a Sander Sayas. O lo hizo fallar muchas veces. No lo hizo fallar mucho quizás. En el sentido de que Sander Sayas continuó con gran puntería. Ya ahí tenía la cortadura. Y esa es la herida de todas las cortaduras que tú puedes sufrir en el boxeo. Esa quizás es la peor. Sí, te incapacita. Siempre te van a pegar en esa área. Es casi imposible evitar que la sangre te caiga en el ojo. Ahí entró con una buena derecha. Tal vez el mejor golpe de Bayley. De Bayley, sí, en todo el combate. Pero vemos como ahí todavía está haciéndolo fallar un poco. Cuando vuelve a la esquina en el tercer asalto, pues ya no es lo mismo. Cuando vio que Sander comenzó a pegar de nuevo con eficacia y con potencia, detuvo la pelea. Sin duda ha sido una gran victoria para el joven puertorriqueño que debuta en Puerto Rico como peleador profesional, dicho sea de paso. ¿Cuál es la gran cantidad de seguidores y cómo arrastra a este muchacho tantos fanáticos? Sin lugar a dudas, en los deportes, especialmente en el boxeo. Y es lo que le dicen ángeles, carisma ese. Correcto. Es natural, le brota sin forzar, no es forzoso, es forzado. Y eso ayuda mucho. El talento, la potencia, la disciplina. Y hasta ahora el joven muchacho ha demostrado que tiene. Al minuto 14 segundos del tercer asalto por knockout técnico, mejora su récord a 4 y 0, con tres ganas por knockout. De San Juan, Puerto Rico, Sander Sayas. Ahí está un sonriente Sayas disfrutando de su victoria como lo han hecho los, los, la decena o podríamos decir hasta, hasta centenares de.